Las tragedias y los hechos inesperados siguen haciendo presencia en la vida de muchas personas. Sin duda, este año, que parecía ser mejor que el 2021, también ha traído consigo sus grandes sorpresas. Un caso aterrador e inimaginable ocurrió recientemente en donde una joven perdió la vida de la forma menos pensada y más escalofriante. Hace unas horas se dio a conocer que una mujer murió de manera repentina tras sufrir un accidente en plena calle mientras esperaba su transporte. Según con los reportes más recientes, se trata de una joven modelo de apenas 22 años de edad, quien sufrió un terrible percance mientras se encontraba en una parada de autobús, pues en lo que esperaba su transporte, la muerte la sorprendió de la forma más escalofriante y aterradora. La joven modelo fue víctima de un accidente, pues mientras se encontraba en espera del colectivo, un camión se enganchó con unos cables tendidos de luz provocando que un poste de luz cayera causando la muerte repentina de una joven estudiante. ¡Gracias!